Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Así la novela de Mateus Doria y Eduardo Aguirre de Santos con Cruz Azul. Cruz Azul tenía contemplado los fichajes de Mateus Doria y Eduardo Aguirre de Santos. Sin embargo, la negociación tomó un giro inesperado. Mateus Doria y Eduardo Aguirre de Santos Laguna tenían todo listo para llegar con Cruz Azul. Sin embargo, en las últimas horas la negociación por los futbolistas de los Guerreros tomó un giro inesperado. Después de su mal torneo, Cruz Azul comenzó con la reestructuración de su plantel, donde dio salida a jugadores como Elcata Domínguez, Joaquín Martínez, Ramiro Funes Mori, entre otros. Sin embargo, los cementeros concretaron los fichajes de Vieira y Salcedo. Se habló de que Cruz Azul había cerrado el fichaje de dos futbolistas de Santos Laguna, Mateus Doria y Eduardo Aguirre. Cuando parecía estar todo cerrado para que el defensa y el delantero llegarán, la negociación tomó otro rumbo, por lo que es probable que ambos futbolistas no lleguen a la Noria. Según informa León Lecanda, reportero de SPN, Mateus Doria ya tenía todo arreglado para ponerse bajo las órdenes de Ricardo Ferretti. No obstante, el zaguero brasileño posteó una foto el 2 de junio de 2023 en el entrenamiento de los Guerrero, bajo el argumento de que tiene aún contrato con Santos. El defensa no está satisfecho con el sueldo que ofrece la máquina, por lo que su negociación se puede caer. Por otro lado, el mudo venía proveniente de una lesión, misma que lo dejó fuera casi todo el clausura 2023. A pesar de los impedimentos, Cruz Azul decidió tratar de fichar al medallista olímpico. Cuando parecía que la negociación se encaminaba por buen camino, la agencia que maneja la carrera del mexicano complicó las negociaciones. Según Diario Récord, informa David Feitelson que las negociaciones de Cruz Azul por los futbolistas se cayeron. Por lo que ahora los dirigidos por Ricardo Ferretti deben contemplar más opciones de cara a la apertura 2023. En los últimos minutos, el reportero de SPN comentó que Doria y Aguirre, si reportaran en la Noria para exámenes médicos e incorporarse al plantel. Sin embargo, no es del todo seguro así que a esperar como continúa este movimiento del mercado de fichaje. Por último, Omar Campos causa baja del tri para amistosos ante Guatemala y Camerún. De cara a los partidos amistosos de México, ante Guatemala el 7 de junio en el Estadio Kraakan de Mazatlán y del 10 de junio ante Camerún en el Snapdragon Estadion de San Diego, California, se confirmó una baja para el conjunto tricolor Diego Kopka, quien tomará estos. Duelos como preparación para el duelo de semifinales de la CONCACAF-NATIOS-LIAGUE y para la Copa Oro no podrá contar con el futbolista del Santos Laguna, Omar Campos. A través de un comunicado, se informó sobre la baja del lateral izquierdo, quien cumplió con un buen torneo con los Guerreros, y sobre el jugador que ocupará el sitio que dejará libre el Santista. La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Baroniles informa que Omar Antonio Campos Chagoya, del Club Santos Laguna, causa baja de la convocatoria de Diego Kopka para los partidos frente a Guatemala y Camerún, previos a la Liga de Naciones y la Copa Oro. En su lugar fue convocado el jugador de las Águilas de la América, Salvador Reyes Chávez. Campos, quien usa el dorsal 2 con el cuadro de la Laguna, fue uno de los indiscutibles de su escuadra, pues jugó 17 partidos, todos como titular, completando 1.489 minutos, en los que no registró goles y apenas una tarjeta amarilla.